Esta semana en CDRAS viajamos hasta el Salón del Automóvil de Vigo que celebra sus 30 años de vida por todo lo alto. Grandes novedades se han presentado durante todo el fin de semana y nosotros te las contamos todas. Sobre nuestra pista de pruebas deportividad y gran relación calidad-precio, el dinamismo lo pone el nuevo Yaris GR de Toyota y el encargado de cuidar nuestro bolsillo no es otro que el vehículo líder del mercado, el Dacia Sandero 2021. Hoy nuestros probadores lo testan en el acabado Stickway. En competición os desvelamos todos los secretos de la experiencia de mototurismo de Manzaneda que se celebra en la estación de montaña Urenzana este fin de semana. ¡Arrancamos! ¡Gracias!